Música Algo un poco acerca de tu historia, que eres el último boxeador de San Andrés que participó en los Juegos Nacionales Bueno, después de mi paso por los Estados Unidos con Ángel Priolo Decidí regresar a la isla de San Andrés, donde ya el boxeo estaba totalmente perdido Aproximadamente unos 30 años que no participaba en un torneo nacional Hoy en día rescaté el boxeo en San Andrés Isla, donde ya me obtuve en tres campeonatos nacionales Y ahorita en Juegos Nacionales aspiro a salir adelante con estos jóvenes Primero le pido a mi Dios porque es el que me da la fuerza, es el motor para seguir adelante Esta noche tenemos dos peleadores, Delinson Bertrand y Kleiner La cual son unos muchachos que tienen ganas de salir adelante Y con expectativas para coronarse en estos Juegos Nacionales ¿Su trabajo cuál es? ¿Desde lo técnico? ¿Desde lo táctico? ¿Desde lo físico? ¿Qué le ofrece a estos jóvenes boxeadores San Andrés Anos? Bueno, yo le ofrezco a estos jóvenes San Andrés Anos Primero, aspirar a una selección Colombia Porque tenemos mucho potencial en la isla Y mediante el transcurso que estos muchachos tengan la oportunidad de pisar una selección Colombia Conocerles de ese logro Prepararlo bien para que salten al profesionalismo Hablamos un poco acerca de cómo fue tu historia representando a San Andrés en los Juegos Nacionales ¿Cómo te fue en ese entonces? ¿En qué categoría participaste? Bueno, yo participé en unos Juegos Nacionales donde la categoría era bastante difícil Donde ustedes lo saben que se encontraba un Ricardo Simarra de Bolívar Un Edwin Cassiane de Atlántico Regino Cáceres, la cual me tocó batallar con ellos Luis Ochoa de Córdoba Y pude clasificarme a unos Juegos Nacionales y representar a la isla Con mi paso, por el profesionalismo Disputé campeonato centroamericano, la cual me coroné campeón Me fui a Los Ángeles Pelé título mundial de la IBO Con José Zelaya Donde no pude lograr el campeonato Pero estoy muy feliz Porque ahora estoy dando toda la experiencia que obtuve en el país americano Y se la estoy inyectando a estos jóvenes ¿Qué es a los Juegos Nacionales en el tema de la edición? Bueno, la verdad que una satisfacción grande para nosotros como entrenadores Que estamos trabajando con la Liga de San Andrés Que después de 30 años que San Andrés no tenía participación en unos Juegos Nacionales Hoy podemos estar aquí con un grupo de 7 deportistas participando En la noche de hoy tenemos 2 competidores Y estamos seguros que con el trabajo que hemos hecho Vamos a salir adelante en la noche de hoy ¿Cómo ha sido la preparación de estos jóvenes? ¿Dos 7 boxeadores previos al inicio de los Juegos? Bueno, hemos venido trabajando fuerte desde el año pasado Que obtuvimos la clasificación en Cartago Valle Que fue el torneo clasificatorio a Juegos Nacionales Y desde ahí hacia acá hemos venido enfocados en esta competencia Que es la más fuerte, digamos la más importante En el boxeo aficionado en nuestro país Y aquí estamos para mostrar todo el trabajo que hemos venido haciendo con estos muchachos Y con el favor de Dios vamos a llevarlo a la noche